Yo ayer lloraba Chiquichita, te sirva de lección Por fresitas, de tu resbalor Chiquichita, te sirva de lección Por fresitas, de tu resbalor Yo encaprichado de tu cariño Tú te reías de mi querer Yo encaprichado de tu cariño Tú te reías de mi querer Pero al fin logré lo que yo quería Y esta fresita hacerte caer Pero al fin logré lo que yo quería Y esta fresita hacerte caer Chiquichita, te sirva de lección Por fresitas, de tu resbalor Chiquichita, te sirva de lección Por fresitas, de tu resbalor Liste tu resbalón Chiquitita, les sirva de lección Liste tu resbalón Chiquitita, les sirva de lección Liste tu resbalón Liste tu resbalón